Ya que a continuación, te diremos cuáles son esos manerismos más comunes que te hacen ver como si siempre tuvieras miedo. Mirar a todos lados. Está relacionada al nerviosismo, una característica específica de las personas que sufren de ansiedad social. 2. Despedirte muchas veces. Cuando una persona se despide varias veces en un lugar donde hay mucha gente, entre ellas, gente importante, es clara señal de ansiedad. 3. Estrechar la mano largo tiempo. Un saludo normal de manos debe durar alrededor de dos segundos. Pero si éste excede ese tiempo, es una clara señal de que estás incómodo. O peor aún, puedes provocar miedo hacia el receptor. 4. Evitar personas en público. 5. Evitar a las personas en público te hace ver incómodo e inseguro. Vas por el otro lado.